hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de cómo abrir el puerto 44 158 en un router tenda vale si nos fijamos esto es un simulador por lo tanto vamos a simular cómo hacer para que se abran estos puertos en este router vale específicamente es un router tenda f es f6 pero bueno por lo general las configuraciones no suelen variar mucho en los diferentes modelos de router vale he elegido este tienda en el canal también tengo puesto cómo abrir estos mismos puertos pero en un router de link en un router de pelín y en un router microtik si te interesa busca lo que están en los vídeos de este canal vale entonces muy rápidamente ya sabiendo que tenemos que abrir el puerto 44 158 para que nuestros mineros de helium funcione correctamente lo que vamos a hacer es averiguar la ip que tiene como esto es un emulador yo no puedo aquí no hay equipos conectados pero normalmente vienen en la bueno en el apartado de la de los ajustes de la lan vienen reflejados los equipos que hay conectados en tu router una vez que ya hayas averiguado cuál es la ip que tiene actualmente tu minero lo que tienes que hacer es irte a advance es decir administración avanzada aquí en advance y vas a hacer un poco de scroll hacia abajo si te fijas hay una opción un apartado que se llama port forwarding esto por lo general es igual en casi todos los routers tú te tienes que ir a la opción port forwarding y lo primero que te está pidiendo es una ip interna vale es una ip que le ha asignado tu router a tu minero por lo tanto si tu minero tiene la 192 168 puntos 0.50 esta es la ip que tú tienes que escribir aquí en este en este equipo vale y nos va a preguntar si queremos abrir bueno que por esto estamos deseando abrir helium nos pide que abramos el 44 158 tanto en internas como en externas por lo tanto 44 158 y también nos dice que tiene que ser el protocolo tcp vale si lo queremos dejar en bus que es en ambos tanto tcp como vp no pasaría absolutamente nada lo dejamos así y si eres un poco más exquisito pues lo dejas en el que él te ha recomendado vale entonces le vamos a dar en añadir y una vez que tengamos ya el puerto 192 es decir 44 158 a la ip de tu minero le vas a dar guardar esto lógicamente es un equipo que es un simulador pero bueno estos son los pasos que tienes que seguir para poder abrir el puesto 44 158 en tu minero helium espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a gestionar y suscribirte este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo